Aquí está. Este es nuevo o no? No, pero ya estaba. Ya estaba. Sí. Está grande. Sí. esa es nueva por lo menos está limpio si ha quedado limpio desde el día lobinado a ver cuál es de la tumba más vieja que de ver aquí va bueno hay varias según y aquella que está ya pegada esa es vieja pero no tanto como que es más vieja esta cuál es la de piedra más tarde que naciste vos se murió si pues claro aquí está la fecha según dice que es de 1926 y vos cuando naciste yo soy de de como se llama el 79 no hombre esto tenía varios años si hombre a la sombra de los árboles estos hermosos árboles de mango que hay muchos me acuerdo que decía tanto que se pelea o tanta gente que termina en pleitos con familias por por el tema de propiedades de herencias y al final decían si allá en el manguito allá es donde vamos a ir a quedar debajo del manguito yo creo que todos tenían la idea yo creo de terminar debajo del manguito y aquí está hay varios que han ido han sido enterrados si hay unos que están ni las tumbas están ya como se lava ahí para abajo cabal por eso quizás por la sombra decían que debajo del manguito pero yo creo que quizás este ya uno media vez este fallecido donde quiera que lo vayan a cabal hay quien dice este yo quiero que me lleven para mi pueblo natal que yo creo que definitivamente es lo que muchos piensan que al fallecer lo lleven a su pueblo natal quiere ser enterrado en su pueblo natal pero realmente ya uno ya muerto pues ya no tiene poder de decisión ya este la familia hacen lo que les da la gana verdad porque pues ya muerto y pues que se puede hacer ya no se puede uno tampoco este salir si no le gusta pero y como ya no se puede hay quienes que se fueron para Estados Unidos y dicen pues yo quiero volver a El Salvador aunque sea que me que me entierren en El Salvador y esos trámites son bastante costosos económicamente para quienes no están muy bien económicamente es complicado poder regresar a El Salvador quizás no se si le puede dejar el fijo voy a que aquí si vamos a hablar por acá aquí me voy a sentar un ratito voy a recordar voy a liar conmovidos y bueno ahí las disculpas del caso para todos los que nos están viendo ahí para todos los que están pendientes del del video ahí está Rodrigo paleando los mangos este bueno este gracias ahí a todas las personas que están pendientes de cada uno de los videos de las de las transmisiones del canal estamos otra vez en un video más acá desde el cantón Barahona este es el cementerio de mi comunidad de mi cantón Barahona y le digo a Rodrigo vamos a caminar un poquito y bueno quizás aparte de caminar quizás agradecer a todas las personas que siempre están pendientes de los videos algunos pues nos han dicho ya no has puesto videos de Barahona ya no has puesto videos del campo lo que pasa es que cuando hay que trabajar hay que trabajar y pues ahí andamos todos los días echándole ganas obviamente verdad que nos hace falta a mi me hace falta ir a caminar allá al cerro porque eso es muy bueno el ejercicio aparte de eso también ya tengo días de no ir a a Chicomolingo al río a las pozas de Jibo a darme un chapuzón por allá pero a veces no queda tiempo pasa que los metimos un poco verdad en el tema de las de los bienes y raíces de las propiedades algo que pues quieras o no nos genera algunos ingresos verdad que son realmente tan importantes aquí en el mundo porque quieras o no verdad se necesita todos los días uno gasta y entonces todos los días hay que trabajar yo no soy de las personas que me que me afano por la cuestión este digamos de del dinero y si es necesario pero me siento feliz me siento contento porque tengo de alguna manera como se llama soy bastante independiente verdad que con con lo que vamos generando a través de la plataforma aunque sea poco las personas que nos apoyan también y a quienes agradezco mucho especialmente a Neto el padrino del canal que nunca nos abandona que siempre está ahí pendiente de nosotros a la familia Reyes a Pilato Reyes a Lesslie Reyes agradecerles también el apoyo que nos dan a Crisar Block 503 a Edgar Lara a la familia Escobar a la familia Tejana a Sonia Hernández a la familia Ramírez un saludo muy especial deseando que que pronto también se ponga viendo Carlos Morales un saludo muy especial a la familia Cortés hasta allá está Corpus Christi ni a María y a todos los que nos ven a todos los que están pendientes de los videos en el canal yo creo que quizás acá donde estoy ahora en este momento quizás es el el lugar apropiado como para poder decir estas palabras verdad y reflexionar tal vez no soy la persona con con la mente más abierta ni con los conocimientos más grandes verdad pero pero si a lo largo de de los años que tengo 44 años llega un momento en el que uno madura en su mente verdad llega el momento en el que uno digamos sienta los pies en el suelo y yo digo no es no es que mi vida esté resuelta económicamente de hecho le doy gracias a Dios porque porque cada día tengo que preocuparme por por ver que hago verdad cuando yo cuando amanece el día yo Rodri me dice a veces papá y hoy qué vamos a hacer y le digo pues ya vamos a ver qué es lo que vamos a inventar casi por lo general todos los días los tenemos ahí ocupados que no que me he comprometido para ir a a checar alguna propiedad a enseñar alguna propiedad que que la gente me dice que quiere ver que quiere comprar y todos los días tenemos cosas que hacer verdad tenemos compromisos yo le agradezco a Dios porque estoy saludable eso es algo bien importante estar saludable porque Él es Dios es el que me da la oportunidad de cada día poder respirar este aire poder ver la luz de un nuevo día poder caminar poder sonreír poder compartir con las personas que amamos verdad lastimosamente quizás no todas las personas tenemos bien claro verdad nuestros objetivos nos hemos metido en el tema de los bienes y raíces y hemos tenido buenas experiencias así como también hemos tenido malas experiencias pero eso es parte de de la madurez que uno va adquiriendo tanto emocionalmente como también en el ámbito digamos del conocimiento que uno va adquiriendo nuevas experiencias y eso es bueno eso es muy bonito conociendo conociendo nuevas personas interactuando con nueva gente que que sabemos que nos siguen pero que nunca tal vez se habían comunicado con nosotros y eso es bonito tener esa experiencia a veces pues nos hemos digamos encontrado en algún lugar en el que hemos conocido a una persona o a dos personas que que nos siguen y nos han visto en el ámbito verdad ya de las redes sociales y es bien bonito intercambiar palabras poder conversar poder compartir la verdad que bonito como digo quizás no tenga la vida resuelta pero yo agradezco a Dios por lo que él me da gracias a Dios digamos que que no dependo de nadie porque la verdad nadie tiene obligación de darme nada yo le agradezco a Dios que él me ha dado la oportunidad y que me ha puesto en este camino porque por alguna razón él me tiene acá verdad cuando podemos ayudar pues lo hacemos con toda la mejor voluntad del mundo obviamente sabemos que van a haber críticas sabemos que van a haber gente que que se siente satisfecha con el aporte que hacemos verdad y otros que tal vez no tanto verdad pero eso es así las críticas son algo que al final pues sean algunas constructivas y las otras destructivas son algo que siempre nos ayuda para ir madurando verdad para ir madurando como seres humanos también fallamos y hay veces que también yo he dicho puchica yo en mi comunidad trato la manera de sumarme de ayudar en lo que se pueda en las diferentes iniciativas llámese iglesia escuela el fútbol inclusive nos han pedido apoyo muchas veces y tal vez no con fondos propios sino con 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 personas que confían en nosotros digamos que venimos siendo el canal para poder gestionar ayudas y estamos en la disponibilidad de hacerlo siempre y cuando Dios nos dé la salud y nos dé la vida y nos dé la oportunidad de servir estamos en toda la mejor disposición agradezco a todas las personas que nos ven y nos siguen así como también a los que comparten con nosotros gracias también a mi Rodri verdad que a veces ya por rato hasta casi renegando verdad porque como quiera yo sé que sea como sea hay otras cosas que hacer pero pues él para mí es mi apoyo un saludo muy especial y un abrazo también enorme para mi hija allá en en Atlanta Georgia a mi esposa también a mis hermanos que yo sé que me ven en San Francisco California mi hermano Juan a mi hermano Marcial Francisco Sonia también a Toño y a mi sobrino y a toda la familia mis tíos a mi tía María a mi tío Tito a mi tío Juan a mi tía Reina a mi tío Ismael a todas las familias que están pendientes de nosotros de verdad un abrazo fuerte creo que nos vamos a ir retirando y es eso verdad nomás es un video más para agradecer a nuestro público a nuestra gente que están pendientes de nuestros videos espero de que el video sea de su agrado ayúdenos y denos like verdad compartan y comenten y también déjenos su opinión en algún tema de los que he mencionado acá en este día y recuerden que quieras o no un día puede ser que vamos a estar acá verdad y aquí se termina todo hasta aquí llega todo así que usted no se afane en las cosas materiales porque son importantes para la vida verdad para desenvolvernos el dinero es bien importante para sus gastos para todo tipo de cosas verdad es importante el dinero acá en el mundo pero no lo es todo en la vida señores gracias a todos a los que han estado pendientes del video compártanlo coméntenlo y regálenos su valioso y poderoso like suscríbase al canal active la campanita de notificaciones y no se salte los comerciales nos vemos hasta el próximo video uuuh